Música Aflójate el pañuelo que llevas en el pelo Desliza ese vestido que va ceñido a ti Descálzate y camina sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto que vas a ser feliz Desprende con malicia tu pelo aprisionado Descálzate de prisa de todo lo demás Deja correr mis manos por donde te estremece Quiero por fin tenerte y hacerte mi hallaz Voy a llenarte toda, toda lentamente Y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin ti Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Voy a llenarte toda, toda lentamente Y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Aplójate el pañuelo Que llevas en el pelo Que llevas en el pelo Desliza ese vestido Que va seguido a ti Descálzate y camina Sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto Que vas a ser feliz Desprende con malicia Tu pelo aprisionado Descálate de prisa De todo lo demás Deja correr mis manos Por donde te estremece Quiero por fin tenerte Quiero por fin tenerte Y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda lentamente Y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Voy a llenarte toda, toda Voy a llenarte toda, toda Lentamente y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a sufrirte con mi amor Todo tu cuerpo Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Voy a llenarte toda, toda Lentamente y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda